¡Suscríbete al canal! 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 No, le estoy hacia atrás, por Dios Bloqueame, bloqueame Gracias Muchas gracias ahí a nuestro amiguito El panda Vamos a la ulti aquí ¿Lo tiras hacia atrás? ¿O qué pasa? No puedo ver nada Ah, no podía ver nada ahí Nada, nada, quédate Que si este salta se muere Ah, no, en fin Se va el panda Vete Corre Llegan todos ahora Salvarnos ¡Saquen a la Leslie! Vamos, vamos, agárrala Bien, bien No, no te pongas invisible, chica Bye ¡Ja, ja! Pero venden un poco medio, ¿no? Sí Aquí el panda que nos deje solos Y que vaya a ayudar al equipo Que está un poco, eh, un poco mal Aquí limpiar esto Y ya Mosco empieza a sacar una buena cantidad de daño Hacemos torre aquí Perfecto Creo que viene aquí el, este, como por nosotros No Sí Ven, siempre pegado a la pared Siempre pegado a la pared Siempre pegado a la pared Así que se juega a Mosco Si siempre está pegado a la pared Pues Es imposible para él Eh Matarte Porque puedes Simplemente stunnarlo La mejor forma Eh, tengo algunas partidas con Mosco Fue mi main durante mucho tiempo Pero, en fin Después me puse a jugar mal con él Y Le Cagué el winrate En fin Eh, otra cosa es que ya somos 800 suscriptores Muchas gracias a todos Y pues ya aquí estamos 4400 de oro Y con Mosco Lo que más me gusta es Split Push O sea, mantenerme en una línea En fin Ya que su Forma de limpiar la línea es bastante rápida Aquí viene este Otra vez Pero no sé dónde está Leslie Y Y el Cíclope Por lo cual no le saltaré Ni loco Bien El Cíclope está ahí arriba Vamos a tirar esta última No sé dónde está Lesslie O Lesslie está arriba Vamos a ver si este se nos tira otra vez Y lo volvemos a matar Sí, ahí salta Bye Bye, amiguito Caíste otra vez Caíste otra vez Jaja En fin Esta Cree Nos puede matar Pero claramente Él no sabe quién somos nosotros Somos RD Va a limpiar esto Hombre Que si eres un buen Mosco En late game Pues no hay quien te mate A ver el Alpha También El Alpha Tírate No, no puedo ver No veo a Cíclope en el mapa No, no No Ya no quiero Ya no quiero Si estuviese viendo a Cíclope en el mapa Quizás Pues le peleo Pero no veo a nadie Por lo cual puede ser que estén Caminando hacia mí Y Siempre hay que estar bien atento al mapa Esto es Imagínate No es tan Rango alto Ya que esa temporada no he jugado Pero Pues siempre hay que estar atento al mapa ¿No? Y sé que los minions están aquí Aún con la ulti del Hellcat Pues sí No lleven inspirar Ya que Al final Pues no sirve El late game no sirve Creo que tengo que ayudar a mi equipo aquí Sí Tengo que ayudarlos A ver aquí Oh no No, no Aquí me tiro mucho Me tiro Oh Dios mío No estaba atento No estaba atento Tenía que seguir pushando mejor Sí Aquí no estaba atento Perdonen Y me tiro ahí contra cuatro Bastante mal eso Eh Déjame ver aquí un amuleto ya Completar este item Wow Bastante mal de mi parte ahí Me tiré solo contra cuatro No estaba viendo O sea Estaba viendo que estaban ahí Pero no No me No capté sus posiciones Muy mala Muy mala mía Tiro esta ulti aquí Debe seguir pushando Creo Creo que sería la mejor opción Sí, sí, sí Aquí pelen, pelen, pelen Alesi, Alesi Alfa Alfa Se mueres Oh Dios Alfa Déjame en paz Triple Bye Ok Ya tenemos la espada mágica Perfecto A ver Por favor Vamos minions Ya sé que se clope está en top Pero Healkal está bota Así que tenemos Esto libre Esto libre para tumbar Ahí ya viene Franco Ahí salta este Pero se va Porque él sabe ya Que nosotros lo podemos matar Ya aprendió la lección No Espérame Quiero todo ese oro Ah Qué mal Aquí Quería todo el oro Sería muy bueno Si hiciéramos el lore Bueno Creo que ahí La mejor Era hacer lore A lo mejor Era una mejor jugada Pero en fin Por favor Silo No te quedes aquí Por cierto No piquen O sea A veces Moscos con Silón No es una buena combinación A veces A ver Viendo esto Te cubro Te cubro Te cubro Perfecto Ok Bien 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 No sé por qué dejamos de atacar A Lesslie aquí Pero en fin Este juego está loco Uh El daño papá Ese daño nuestro Es bastante elevado Actualmente A ver A quién atacará Oh Está atacando la base Ah Creo que le puedo hacer La carrera Sí Le puedo hacer la carrera Puedo hacer la carrera Yo me quedo Que yo puedo acabar La partida aquí Eh Ahí hay tu neo Mal Creo que la puedo acabar No No Nos tiramos aquí A la torre Sin querer Ah Qué mala mía Dios Ahí fue muy mala mía Fue muy mala mía Que me metí a la torre Sin querer Bueno Bueno vamos Dos o tres O sea Yo casi acabo la partida De ahí Eh Creo que ahí Si hubiese tenido La otra configuración Si 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 Lo hacía O sea Con la HP Pero no Necesito la pasiva Necesito la pasiva Realmente O sea Qué mal Men Ahí salto a la torre Sin querer Ahí se nota La práctica Que no tengo Con Moscop La práctica Que me falta Esto es solo Q No estoy con nadie aquí A ver No Por Dios ¿Por qué atacan a él? Ah No ayude a nadie ¿Me matan? Sí Vamos a hacer lore Hay que hacer lore ahora Sí Sí No importa No importa Que vengan todos Que vengan todos Que yo estoy aquí Al tanque Dios ¿Por qué atacó al tanque? Oh Dios No No Lord No El Lord Nos ataca Vamos Silón Uy Rápido Ahí va Silón Ahí va Silón Ahí va Silón Corre Lo hizo Háganlo ahora Attack the Lord Por favor Lord Dios Santo Dios mío Hágan el Lord Ay Oh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Padre amado No Ya es muy tarde Ya es muy tarde No No Que Silón No te está ayudando Vete Vete No te está ayudando Vete Ok Dice que Espera Ok Es más seguro Es una estrategia más segura realmente Eh A ver Aquí limpio los minions Sí Ok Eh Si puedo tomar Aquí se nota ya que el Inspiral no me está sirviendo para nada No importa No importa No importa Se trepan a Leslie aquí A ver Lo hacemos de un Santiamen Me prendo aquí el Inspiral solo por tenerlo No que están Leslie y Cyclope atrás Nadie les está haciendo daño Ah Que te iba a cubrir Hombre No importa No importa Yo hice LOL Tengo Tenemos LOL Sí Sí Ahí vi que fue muy mala Creo que No tenía rango bien cubierto Harley puede defender ¿O no? Yo creo que yo gano aquí A ver O tiramos la partida O qué pasa Oh Dios ¿A cuánto se quedó? A nada Nada de vida tiene ese nexo Dios Pensaba que podía acabar Una mala jugada mía A ver Si ya me estoy volviendo loco A ver Aquí matan a Franco Por favor Lo que pasa es que El problema aquí está En que Harley Y Cyclone Están saltando a los carries Estamos haciendo foco A este Si tuviese otro ADC Con más rango quizás Más fácil Si no tuviese inspirar Oh Dios En fin Hay muchas variantes Son muchas variantes Oh no Rubino No mueras Rubino puede morir Vaya partida más intensa Si Si Ahora tengo que salir Te mueres tú también Bye Borrado Borrado el mapa Voy a puchar medio Ahora Voy a puchar medio Por favor No puedo ir solo Como me salga Leslie Y no esté cerca de una pared Estoy muerto ¿Leslie está abajo o qué? Oh Leslie está abajo Leslie está abajo Puedo matar a este No ¿Qué hacerles de aquí? Oh Pero si yo la vi abajo Oh Dios Santo Ay Dios Mío Me voy a morir Me voy a morir Joaquin Stone Dice esto Si Si Lo que limpio línea Porque Como no limpio aquí Está muerto O sea Perdimos Si Si no limpiaba Creo que ahora Pueden puchar Bueno Tengo 20 segundos A ver Como lo hacemos Ah Dios Estoy tirando la partida Vaya Como la estoy tirando Si Si Lo envuelve Vuelve a la base Si 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 Estoy yendo Muy solo Perdón A mi equipo No sé ¿Qué está pasando? No Aquí me mata Si me da Notamos Dos aquí Voy a comprar La poción De ataque Ahí no Lessie no Me compro La poción De ataque Aquí Oh Dios Que no le puedo Llegar a Lessie Alguien Necesito matar A Lessie Ya Tengo que cambiar La configuración HP Si hacen El error Aquí Pelíne La tiro Ahora la última No No le di a nadie No están ahí What Necesitamos que Hercar use La ulti Como un idiota O sea Como que la use Y no haga nada Silón tiene que salir Muy buen push De su parte Ya que hizo Que se fueran Para allá Voy a cambiar esto Aquí Tratamos el Lord Por fuera Estamos bien Tiro esto aquí Carly No puede Mato a Hercar Aquí Muy bien No Lesslie No Dios Lesslie Perdimos Aquí perdimos Que problema No Corre Se muere Ah Se saca Usaba Sami En fin Nada 15-7 No se ni que decir Recuerden Dejarle like Si les gusto Suscribanse Si no lo están Ahí está La build Del Moscow Si no lo están Recuerden Activar las notificaciones Para saber Antes que nadie Cuando suba un nuevo video Recuerden El tip De Moscow De siempre estar Cerca de la pared Para stunear A las personas Aquí Lastimosamente Pues Empezamos bien Pero después Tiramos un poco La partida Tampoco el equipo Ayudaba mucho Ya que solo Q Solo Q Es un problema Pero en fin Tampoco le vamos A echar la culpa Al equipo Eh En fin Recuerden Tres fundamentos Básicos No Recuerden Dejarle en los comentarios Sus dudas Quejas O sugerencias Y recuerden Tres fundamentos Básicos De Mobile Legends Que son Gankear Mirar el mapa Vamos a decirlo De otra forma Farmear Mirar el mapa Y gankear Para que el señor De red Los bendiga Adiós Armas Música Si Pon erm ¡Suscríbete!